Como siempre en imagen, en este último bloque presentamos a la doctora Gabriela Costa, especialista en medicina estética. Ella ya está en su consultorio con todos los tratamientos que siempre mostramos en nuestro programa. Esta vez vamos a hablar de qué manera podemos recuperar nuestra piel después de las vacaciones, de exponerla al sol, a la playa, a la pileta. Son muchísimos los tratamientos y alternativas y aquí se lo presentamos como siempre con la doctora Gabriela Costa. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, un saludo para todos, ya que estamos volviendo de las vacaciones, regresando. Bueno, todas las pacientes ya están volviendo también de la playa, algunas están yendo. Entonces las opciones de tratamiento en el consultorio son muchísimas. Es una amplia gama de tratamientos para las personas que están volviendo de las vacaciones, que han tomado mucho sol, que han estado en la playa, en la pileta o que han estado, digamos, ante las inclemencias del tiempo, que hace que la piel se arrugue, que por el exceso de sol por ahí se deshidrata, el pelo también se reseca. Entonces, bueno, tenemos que componer todo eso y a las que se están yendo ahora en febrero hay que darles todas las pautas para que eso no les suceda. Seguro que sí. Entonces, bueno, tenemos muchos tratamientos como, por ejemplo, yo siempre les recomiendo a las pacientes que a la vuelta de las vacaciones o cuando se están por ir, se hagan una sesión de plasma rico en plaquetas. Cuando vuelven, las continúan, por supuesto, porque el plasma es un gran tratamiento para mejorar la luminosidad, la calidad de la piel, las líneas finas y además, como estimula el tejido de colágeno, tenemos la piel más tensa y más tersa cuando nos vamos a la playa, ya que necesitamos que nuestro colágeno esté bien fuerte para soportar los rayos del sol y todo el daño que hace, el fotodaño, digamos, que provoca la luz del sol. Lo bueno es que el plasma rico en plaquetas puede utilizarse también en el cuerpo y en el cabello, fibra capilar. Exactamente, podemos usarlo tanto para tratamientos capilares, corporales, faciales. En los faciales yo siempre hago tratamiento de cara, cuello, escote y manos para que las pacientes nunca se olviden de que las cremas no terminan acá, que el protector solar no termina en esta línea, sino que continúa cuello, escote, manos para que las cuidemos y cuando lleguemos a una cierta edad donde empiezan a aparecer las manchitas marrones no tengamos ese problema, ya que hemos cubierto siempre con protector solar las manos. Y a aquellas personas que les gusta estar bronceadas, ¿se afecta el bronceado con este tipo de tratamientos, doctor? No, no se afecta para nada el bronceado, al contrario, si las pacientes lo quieren seguir manteniendo, pueden usar los bronceadores que se usan, digamos, autobronceantes, que se usan a la noche, por ahí se ponen bien en toda la piel para que no queden manchas. Y acá siempre les doy el colágeno bebible, que ahora tenemos el colágeno con el beta caroteno para que la piel esté más luminosa, más cuidada, para que tenga vitamina C, que es un antioxidante, y que además el beta caroteno le da un color más dorado a la piel, ya que produce ese color naranjita, que todas queremos tener, que es el color que le da la playa, ¿no? Perfecto. Y aquellas que quieren hacerse los retoques habituales, especialmente a lo que se refiere al Botox, por ejemplo, ¿estamos en una época del año en que puede realizarse esto? Bueno, el Botox es un tratamiento que se hace todo el año, todo el año, porque no tiene que ver con el sol, no tiene que ver con tomar sol o no, con ir a la playa, nada. El Botox se hace ese día, tal vez ese día se le indica a la paciente que no se exponga al sol, pero de ahí en más, el Botox es un tratamiento que se hace todo el año. Bueno, decimos Botox, digamos, ¿por qué? Porque es un nombre que las pacientes asocian o que la gente en general, tanto varones como mujeres, asocian con la toxina botulínica tipo A. Pero bueno, sabemos bien que en el mercado hay tres tipos de toxinas, con, digamos, hay un tipo de toxina, pero tres nombres comerciales que más se conocen, puede ser Seomine, Disport, Botox. Yo digo así a veces porque si no la gente no entiende, cuando digo toxina, ¿de qué estoy hablando? Después tenemos los rellenos, rellenos de surcos, rellenos de ojeras, y por ahí las pacientes que quieren tener más volumen en los labios, también pueden hacerse con el ácido hialurónico. Aprovechando las vacaciones también, ¿no? Algunas personas que están de descanso antes de volver a la sanctuidad. Por supuesto, sí. Pueden aprovechar para venir acá a hacerse los tratamientos, por ahí hay personas que no se van a ningún lado y deciden ese dinero que por ahí lo gastan en vacaciones, hacer un tratamiento para celulitis, para flacidez, un tratamiento para la cara. Hay muchos tratamientos disponibles en el consultorio. Tenemos también electrodos, bueno, drenaje linfático, en fin, yo hago la parte médica y tenemos otro sector donde se hacen masajes, electrodos, etc., para que las pacientes complementen el tratamiento que se hacen acá dentro del consultorio. Perfecto. Bueno, ya tienen todos los tratamientos acá, trabajando ya full en lo que es el consultorio. Por supuesto, ya tenemos todos los tratamientos y siempre la recomendación es, en esta época del año, vayan o no de vacaciones, si van a estar expuestas al sol o van a estar en una pileta o lo que sea, tienen que tomar mucha agua, mucha fruta, mucha verdura, que son antioxidantes naturales, tomar siempre el colágeno bebible y el protector solar mañana, tarde, siempre, todos los días, aunque sea invierno o verano, porque el sol siempre está en el consultorio. Exacto. Perfecto. Doctora, ¿dónde la pueden consultar? Avenida Avellaneda 631, los números para pedir turnos son 421 47 39 o 156 36 82 30. Perfecto, doctora, muchas gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.